¿Qué es la plataforma de teléfonos inteligentes? 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 habría que aprovechar el nivel de defecto o de error que siempre está supuesto, porque si no, no existiría el desarrollo. Ahí es donde los hackers, ahí es donde el modo en que se puede plataformar la velocidad de la información contra la lógica de la información masiva o contra la lógica de los poderes fácticos, de repente las grandes operaciones políticas son unas fugas que no están calculadas por la lógica de esa tecnología. Entonces eso obliga evidentemente a que uno pueda entender y fracturar la hegemonía del medio. Todo parte de la misma fantasía de creer que tienes opciones como un consumidor o que tienes opciones de poder leer las noticias en otros lugares que no te ofrecen los seis periódicos de rotación nacional, pero en realidad si te pones a pensar que todos estos canales están mediados también como por sectores de poder, te genera nada más esta tranquilidad de poder sentir que en realidad tienes opciones cuando son limitadas las que están siendo puestas para ti. Desde un supermercado hasta en una tienda de tenis en donde todos los colores que hay verdaderamente están pensados de una manera muy específica para que tú creas que sí tienes de dónde escoger, pero en realidad todo esto sigue siendo impuesto por un sistema industrial, económico, industrial, me ofrece posibilidades como de acción y de decidir qué si dices, qué no dices, en qué canales, por qué sí, y es rico saber que tienes esos espacios para poder articularlos o montarte sobre ellos para poder llegar a finalidades. Sí, la libertad, la autonomía está ahí, pero cuando sabes que alguien potencialmente puede ver lo que estás haciendo, harías lo mismo, buscarías las mismas cosas, escribirías los mismos mails, en ese sentido aún la posibilidad de eso puede limitar a las personas. Todo lo que hagamos en internet permanece, hoy en día es un tema muy común, todos los adolescentes que están creciendo hoy en día publicando cosas en internet, llámese fotos, textos, actualizaciones, qué sé yo. Toda esa historia digital, todas esas huellas que dejaron, ¿podrían literalmente ser usadas en su contra? Aquí aplica eso de que todo lo que digas y escribas y filmes y fotografías, eventualmente puede ser usado en tu contra si es hallado. Gobierno de la República